¿Qué hay de mudar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? La verdad que sí, ya estamos en la función número 20. Increíble el trabajo, el esfuerzo, todo lo que hacen los chicos, nuestros directores, el equipo del auditorio, el equipo de cultura, utilería, vestuario. Es maravilloso el trabajo que se hace y estamos disfrutando a pleno que la familia tunoyanina y del Valle de Uco, porque ha venido mucha gente de Tupungato y San Carlos, que también disfrute con nosotros. Es una alegría increíble, una satisfacción de cumplir con nuestro desarrollo, con nuestras acciones, con nuestros sentidos. Yo digo, lo que buscamos permanentemente es llegar bien cerquita a nuestros chicos, es estar y acercar la cultura a todos, es que puedan acceder sin importar su condición social o dónde hayan nacido, abrir la puerta a este lugar maravilloso que tenemos los tunoyinos, además con una apuesta, con una producción tremenda, pura, exclusivamente municipal, que nos llena de orgullo. Esto es trabajo para Tumellana, esto es además mostrar el talento y es además un hecho de exportación, como me gusta decir a mí, porque es maravilloso lo que produce. Bueno, mirá, estamos con mis colegas, compañeros, también directores, Sebastián Garay, Romina Maidana y Martín Chavero, el coach vocal. La verdad que teníamos muchas ganas de hacer esta obra hace años y bueno, este año dijimos, no las tenemos que jugar por esta obra, nos parecía un gran desafío por la producción, por la magia que tiene, así que nada, dijimos, bueno, tomemos el desafío y hagámosla y surgió. Nosotros con los chicos estuvimos armando todo lo que es el libreto, vestuario, todo el tema, unos cuatro meses. Y empezamos con los ensalos unos dos meses, así que estuvimos dos meses al palo ensalando y ensalando sin parar con los chicos. Es increíble ver la reacción de todos los niños, de toda la gente, de toda la familia que ha venido a apoyarnos, es increíble. Creo que es una de las cosas que más me emociona ver la reacción de los niños, cómo se vuelven locos con la música, con las burbujas, con los colores, con los personajes, eso es lo que más nos llena, es con lo que nos vamos de todas las funciones. Mira, es un barco, vamos. Y haremos un masajito estrella de mar y te olvidarás de todo eso, de ir a la superficie. Emoción, la palabra es emoción. Sabemos que el arte y que la cultura es amor y es entregar todo lo que a uno le gusta, pero esta obra nos costó mucho, mucho. Era con mucha técnica, mucho esfuerzo físico, las canciones, todo lo que conlleva la parte de ellos corporalmente, los diálogos, es una obra de una hora veinte. Así es que, bueno, estábamos en duda porque llevábamos una vara muy alta y gracias a la verdad que yo no tengo que decir, esto es una política pública del intendente y de la municipalidad de Tunuyán, de un equipo, de decir, vamos a realizar una obra para los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos si no, no tienen dónde ir. Tenemos un auditorio maravilloso, con toda la técnica, con todo el confort. Entonces, ¿por qué no realizar algo bueno? Y teníamos que levantar la vara y se levantó. Yo creo que la gente está feliz, como verás está todo ornamentado, el cielo es como que estás dentro de un mar. O sea, yo creo que han pasado 10.000 chicos y 10.000 familias, se han realizado 20 funciones, mañana terminamos con las 24 que vamos a realizar, así es que, bueno, más que contenta. Esto es una historia. Nosotros lo hacemos en forma federal siempre. Yo quiero recordarte que mientras estamos acá en el auditorio, estamos en el Parque de las Vías con otra obra, están en Colonia de las Rosas con toda la parte recreativa, deportiva. Pero en esta oportunidad se ha traído a todos los distritos, que son 10, y se ha traído a todos los barrios. O sea que también tenemos una política pública de que todos los chicos de otros lugares vengan acá y que puedan conocer el auditorio, porque si no nos quedamos directamente con que los chicos del centro pueden venir. No, pueden venir todos. Es totalmente gratuito. Yo creo que hemos aproximadamente 550 personas venidas permanentes. Hay un día que entraron 600. Así es que, bueno, feliz, contenta. La verdad que muy contenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!